No tengo mis cosas, no tengo nada, solo mi pasaporte y dinero. Ahora, no sé, pero yo no tengo visa para México. Estoy un ilegal inmigrante. Adiós, México. Estoy triste. Hola, mis girafitas. ¿Qué onda? Soy Nick y soy de Nueva Zelanda. Vivo en México, en Guadalajara. Pero ahora estoy aquí en Estados Unidos. Y en este video voy a explicar por qué. El día de hoy, mi visa para México es terminada. Estaba en México para seis meses esta vez. Y no sé si fui... No sé si está terminado ahora mismo. Así que ahora estamos en un taxi para la frontera con Belize. No sé qué va a pasar acá en la frontera. Porque yo necesito... De inmigración. Pero... No sé si necesito salir a México. O... O... Por uno o dos días. O... Es posible solo para estampar otra vez. Por seis más meses. O... No sé. No sé nada. Vamos. Vamos. Vamos para la frontera. Vamos. 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 Ok. Estamos aquí en la frontera. Pero... No sé... I don't know what's going to happen. Because... I'm not supposed to be doing this. I don't know. No sé. Si es posible para regresar a México. Pero... Vamos para Belize. Ok. No. Hasta allá. Ahorita estamos aquí. Se van a prohibir grabar aquí. No se puede. Ah, sí. Sí. Ajá. Está bien. Y no es posible para grabar aquí. Porque es inmigración. Pero... No sé. Espera. Espera. No sé. Porque... Yo no sé. Es posible para salir a Belize. O para regresar a México. O... Y no tengo mis cosas. No tengo nada. Solo mi pasaporte. Y... El dinero. Y... El camión. Pero... El no tengo... Un pasaporte. Pasaporte. El camión. Sí. Sí. Yo estoy aquí inmigrante. No tengo ilegal. Sí. Sí. No sé. Ok. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Estoy... ¡Cállate! Estoy nerviosa porque... No sé. Vamos a llevarla. No tengo nada. No tengo agua. No tengo... O sea... Sí. Ahora necesito caminar. Este... Uh. Ahí llegó la policía. La policía. La policía. Ven para mí. Así que vamos a ver qué va a pasar con la grafita. Con esto ahorita voy a pasar con ella. Y... Porque yo hablo mejor español. Sí. Yo necesito eso. Sí. Ok. Listo. Vamos. Adiós. Adiós. Por un nuevo visa. Porque... Yo no quiero salir. Y... Solo... Seis meses más en... En México. Y... Sí. Cuesta mucho. ¡Doscientos dólares! No mames güey. No. Por favor. Porque mi visa... Originalmente... Cuesta... 20 dólares. Y... Por eso... Podemos ir a la oficina de inmigración. En un otro lugar. Pero... Es... Uh. It takes like 2 days. For this. So like... I don't know. We don't really have that time. So... Ahora no sé. Ir a... Vamos a ir a... Cancún. Y... En el... Aeropuerto. Y... No sé. Y... Probar otra vez. Pero... Sí. No sé. Y... La otra opción es... Por... Cuando yo... Uh... Salir México. Uh... Yo pagar por los días... Uh... Los días. Yo no tengo una visa. Pero no sé cuánto es eso. So... Ahora... No sé. Pero yo no tengo visa para... México. Estoy... Un... Illegal... Inmigrante. Jajaja... Uh... Jajaja... Uh... Ahora... Uh... Voy a... Decidido... Uh... Tomar este sexy. Porque... Yo no sé... Esto... Pero... No hay colectivos... Uh... Para mi vuelo. Solo, like... 5 de día y no sé, I didn't organize anything and so now I might have to take only a private taxi to the airport but no sé, pero ahora el feri está en 10 minutos y no tengo un boleto y sí, pero ojalá y vamos ahora necesito un boleto para venir hola buenos días, una para 10 y medio 200 10 y medio, 10 y medio, próxima salida, más alto de 15 gracias los boletos, aquí está la venta los boletos, pasen los boletos, aquí está la venta los boletos está mal, un largo día y vamos a Estados Unidos con no visa para México y pues eso no es bueno, pero vamos buenos días, gracias 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 y este feri solo es 15 minutos y sí ahora voy a tomar este taxi para el aeroporto porque yo no sé, no hay colectivos todo el tiempo y solo una en 15 minutos pero es para Playa del Carmen y no tengo tiempo para mi vuelo para ir a Playa y luego Cancun, así que eso es solo una opción pero es muy bueno, pero sí, es mi culpa porque no estoy muy organizada, así que no me organizes ni nada y esto es lo que pasa cuando no te organizes ni nada así que, aquí vamos, dos horas en este taxi pero sí, es mejor de ir a Playa del aeroporto de Cancun pero probé a check-in por mi vuelo pero ella dice o necesitas inmigración necesitas inmigración porque no, yo no tengo una visa por una semana y pues no sé pero voy a ir a inmigración y no sé, necesito pagar por una semana aquí o no sé ok, ok, listo, yo tengo esta visa pero solo es para un día sí, sí, cuesta 30 dólares pero es mucho mejor en la frontera y ella dice cuesta 400 pesos no, 400 dólares pero aquí solo es 30 dólares y pues solo es por un día, necesitas salir a México y sí, ahora yo tengo un vuelo para Salt Lake City en Utah y no sé, no sé cuándo yo regreso pero pronto, nos vemos pronto yo voy a ir a Estados Unidos y no sé qué pasaba porque ella en inmigración dice posiblemente tienen preguntas para porque estoy aquí en México por este tiempo pero no sé, para la pandemia, sí? pero pues vamos tengo un asiento para emergencia porque mi pierna está muy muy al lado pero me gusta eso mucho yo 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 yo